qué tal mis amigos en este nuevo vídeo te estoy mostrando el cómo es plata mil o la plata pura como tal es plata mil totalmente sin impureza plata totalmente limpia aquí vemos en este vídeo una contramarca de 950 lo cual significa 95% de plata y un 5% de u otros materiales algo no del todo mil pero si es plata pura en su mayoría prácticamente así que cuando la vemos 925 es un 92.5 por ciento de plata también es plata más conocida como 925 así que mis amigos espero que disfrutes el vídeo y sepas lo que significa plata mil plata 950 y plata 925 también dejaré por aquí aquí vemos los trabajos terminados con dicha plata totalmente pura y así mis amigos como quedan terminados los trabajos en plata pura aquí te voy a dejar la ley del oro lo mismo con la plata el oro de 24 es 100% oro puro ya acá el oro de 18 es de un 75% de oro puro un 12,5 por ciento de plata y el otro 12,5 por ciento de cobre lo que harían el 25 por ciento sumado a los dos así se compone el oro de 18 kilates